Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, vamos a hacer la parte 4 Vamos a hacer la parte 4 de Jugando Gearbox Nos quedamos en el nivel número 124 Y ya conseguimos hasta el nivel Número 233 Vamos a empezar Ahora vamos a ver el cambio Nivel 125 No pasa posible No pañe No volvemos Ya se va a salir esta parte Que bueno que no se va a salir Nivel 130 ¿Qué es eso? No, ¿qué hace? Esto no puede Nivel 130 Ud Nivel 132 No, no se va a salir Es que No, no No, no, no Tercera Nivel 133 No, no, no Nivel 130 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No pasa No, no, no Así funciona más No, no, no No, no No, no No me gusta No me gusta No me gusta Ahí está No, no, no Bueno, no No, no Nivel 137 Nivel 137 Nivel 137 Se funcionó Pero se tardará Un poquito Nivel 140 Nivel 140 Ya vamos para allá Nivel 147 Nivel 147 Nivel 147 Nivel 147 Nivel 148 Nivel 147 Nivel 148 Nivel 159 Nivel 158 ¿Qué es eso? Ahí está el nivel 150 151 151 153 151 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 161 151 151 151 151 151 151 151 151 con este pico 2 minutos con 7 segundos no, no sé si hay muchos niveles que habría hecho nosotros no y ya llevo la parte 4 en este nivel y no creo creo que vamos a ti no sé si hay muchos niveles que habría hecho no sé si hay muchos niveles que habría hecho no puedo llegar 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 Y ya está acá también ¡Ayyy! Mira, déjame porque no puedo desnivel Ya que hay cosas que hay, no estas suscribiéndome la página de Google Puedo hacer un nuevo vídeo Y nos podemos por el vídeo Este para hoy Voy con todos estos vídeos Nos quedamos en el nivel 166 Por lo menos en este nivel Nomás te aproximaste